Buenas noches a todos en el nombre de Dios, pedimos excusas por que quizás estaba mirando y no empezábamos y solamente veía mi espalda mientras estaba yo tratando de ajustar algunos de los efectos nuevos que ven en la traducción. No es que esté yo en el medio de la playa en estos momentos, es uno de los efectos que estamos experimentando. Por alguna razón la página tardó en refrescarse y yo poder ver, monitorear de que todo estaba sucediendo de acuerdo al plan. Y ya saben, es en vivo. Y como es en vivo, pues existen esos pequeños inconvenientes que todos conocemos en la traducción en vivo. Se van a dar un momentito. Muy bien. Tengo que monitorear para saber de qué está saliendo la televisión en vivo. Ahora estoy, pues, no acompañado de alguien que me pueda ayudar en esa parte y es por esas cosas que suceden. Esas cositas de la televisión en vivo o internet en vivo. Muy bien. Hoy vamos a hablar de un tema que se refiere a todo lo que está sucediendo en el planeta y que tiene que ver con lo que desde el punto de vista de Los Ángeles es una rebelión. Bueno, ya saben ustedes que el día primero de septiembre empieza lo que desde mi punto de vista llamamos la noche de septiembre. Septiembre es un mes y su número dentro del que ocupa dentro del calendario, sabemos que es el mes nueve. Es fin de un ciclo. Cuando hablamos de un fin es una muerte, entonces también lo asociamos a situaciones que quizás no son tan favorables como la que muchos quizás esperan. Y tenemos muchas condiciones que indican de que es un mes fuerte. Sabemos que en el 2001, que fue una época en que se hicieron los ataques terroristas a Estados Unidos, el 11 de septiembre del año 2001, pues es porque marca precisamente una época donde se termina para luego dar comienzo. Entonces por eso a partir de ese momento yo le he decidido llamar la noche de septiembre. Es un mes en el que hay que manejarse con suficiente cuidado. Porque los señores del karma, y llámesele señores del karma a los cobradores que exigen tienen pues un pago debido a las situaciones que cada quien ha creado. Entonces, esto es un planeta de dualidad. ¿Y qué quiere decir? Y yo sé que ya hay muchos diciendo, ah, vamos con lo mismo de la iglesia, de que hay un castigo. No hay un castigo. Nosotros estamos todos de acuerdo en haber participado al entrar en la dualidad, al entrar en este planeta, en una situación de creación simultánea, donde todos estamos creando cada quien a su manera y todos estamos experimentando la dualidad. Esa dualidad nos permite crear tanto bien como mal. Pero todo, igual que en el resto del universo, es causa y efecto, acción, reacción. Y como este es un planeta de dualidad, pues las reacciones acá, si son de un efecto negativo, la reacción será negativa. Si una persona ha quitado una vida y no ha repagado esa vida, y eso se puede hacer repagándola no con la misma vida, sino salvando vida. Esa es una forma, es una lección quizás para muchos, de que no tienes que sentarte con los brazos cruzados a esperar que vengan los señores del karma, los cobradores, a que te quiten la vida porque es un pago de lo que le da. A muchas personas que quizás se están muriendo y esas vidas que saugas son las que van a recompensar la que tú quitaste. Pues bien, estamos hablando de una situación que el primero de septiembre empieza en una bahía de Japón, con matanza de nuestros hermanos y también de nuestros ancestros y por qué no llamarle también nuestros padres, los terfines. y precisamente ayer hacía, pues, alusión a esos eventos y pedía que por favor abriera mi corazón. Porque todo lo que sucede aquí, ya que todos estamos creando de manera instantánea, sirve para que podamos pasar al próximo nivel, primero practicando aquí en este y ya no luego teniendo que hacer los errores de nuevo que ya cometimos en este plano. Aquí estamos ensayando. Estamos ensayando a ser creadores conscientes. Entonces es por eso que es importante que entendamos que aún los delfines, nosotros, los japoneses, que están cometiendo esas atrocidades en estos instantes, estamos ensayando. ¿Y de qué nos sirve todo eso? Porque muchos se preguntan, ¿no? Y muchos pusieron en algunos comentarios que parecían, pues, criticar lo que decía yo y no porque yo estuviera juzgando, aunque aparente ser así. Mi idea era que abrieran sus corazones. Los delfines, primero, son nuestros padres, conjuntamente con otra raza alienígena. Y sé que a muchos les choca esto de que, ¿cómo que somos hijos de Dios y qué tienen que ver los extraterrestres? Es que desde el punto de vista del corazón no hay nada que se desligue una cosa de la otra. Yo no veo las cosas por separado, los extraterrestres en un plano y los seres angelicales en otro. Todos trabajan en conjunto para un bienestar universal. Y Dios, cuando da el permiso, y esto es parte de la historia que ustedes pueden leer quizás en uno de los libros más importantes, que escribieron los grupos de los años 50 en Estados Unidos, en especial uno de ellos, y fue, pues, enviado por el mensaje directo que recibían de Los Ángeles. Y es el libro de una antia, que lo he recomendado en otras grabaciones. Desde el punto de vista de Los Ángeles, que nada más un punto, no necesariamente quiere decir que es la única verdad, pero como ellos lo vivieron, pues, Dios creó nuestra raza enviando a dos razas alienígenas, entre ellas estaban los delfines, que provienen de otra galaxia, pero su asentamiento hoy día es en el Sol Sirius, la estrella más brillante en el firmamento. Por eso ellos son parte de lo que es nuestra evolución. Hoy día preservan los recuerdos de todo lo que ha sucedido, igual que las aguas, el mar, preservan esos recuerdos. Y hoy día, que ya es prácticamente a la vuelta de la esquina de un despertar a una nueva era, la era de acuario, pues los delfines, como padres nuestros que son para despertar nuestra conciencia, literalmente en un esfuerzo y quizá desesperante, como lo haría cualquier padre cuando ve que sus hijos están haciendo daño, y para llamar la atención han decidido, ya que es su tiempo también, porque ellos también evolucionan, ellos también tienen que salir del planeta, y lo han decidido hacer de una manera drástica, porque son tan capaces de escapar a cualquier truco o artimaña que le pueda brindar cualquier ser humano para atraparlos y llevarlo a un acuario, que es el propósito por el que atrapan a algunos de ellos en esa bahía, los otros pues los matan para vender su carne, que es muy preciada en Japón. No, nuestros padres están dejándose capturar precisamente para despertar el corazón iluminado de cada uno de ustedes, porque ustedes de una manera u otra entiendan esto o no, comprendan o acepten que ellos son nuestros padres o no, igual les duele las imágenes que yo subí ayer y que muchos criticaron porque decían que era darle fuerza a las cosas negativas. No, si fuese dándole fuerza a lo negativo que estuviéramos cuando propagamos la noticia de que empezó la matanza en Japón, o tomemos el ejemplo de los delfines, ¿por qué si son inteligentes se dejan capturar? ¿Por qué se dejan capturar y con eso se siembra miedo en la población? No, se hace con él la mejor de las intenciones. Y nuestros padres, los delfines, literalmente es que abramos nuestro corazón a través de la compasión, de la empatía, de sentir lo que el otro siente. Es uno de los dones que Dios me proporcionó. Y sí podemos entender el dolor del otro es cuando lo sentimos. Y la empatía, la compasión, la acción y tu pensamiento llevados juntos, unidos, que es lo que quiere decir compasión en compás, la acción del pensamiento. Entonces al sentir lo que siente el otro, al ponerte en sus zapatos, entonces tu corazón se abre. Y los delfines, ¿por qué sembrar ese miedo cuando se dejan capturar? Porque no es el fin de enartecer, elevar el ego, el miedo. No, es simplemente poder abrir tu corazón para que sepas ya, no hay manera de que te puedan herir. Porque lo que hicimos hace mucho tiempo atrás, cuando retomabas tu poder, quizás como sanador, como instructor, y quizás te llevaron a la hoguera por ese conocimiento o ese don que tenías en tus manos. Y hoy día, pues quizás se te hace bastante duro recobrar tu poder, porque de tú expresar todo tu poder, vamos a decir que sea el poder de sanar a través de las manos, todavía en tu subconsciente hay un temor. Ese temor es de que si vuelvo a sanar, me van a crucificar en esta vida. Quizás no te van a poner en la hoguera. Pero en el subconsciente queda grabado, pero muy, pero muy a flor de piel, todos los daños que nos han ocasionado por nosotros empoderarnos. Entonces, ya es tiempo de que en esta época nosotros estemos experimentando por completo todos nuestros poderes. Si somos sanadores, como sanadores, empezar a sanar a otros. Si somos educadores, empezar a instruir, porque para eso te dieron un don. Entonces, nuestros padres en desesperación ven que nosotros no estamos haciendo nuestra labor, y quizás es por esos miedos que están en el subconsciente, miedo a que te saquen fuera del círculo de amigos y familiares, porque de repente todos se enteran que eres sanador, que llegas a un lugar y la gente se te agrupa alrededor y eres guía, y tú quieres la aceptación de los demás y por eso has estado usando el 95% de tu energía para no dejar salir tu poder por el mismo miedo de vidas pasadas, y es lo que tenemos que sanar. Quizás en esa vida pasada cuando tú moriste en la hoguera o te desterraron del pueblo por el temor al poder que manejabas, porque la iglesia quizás en ese momento no lo entendía, y pensaban que tú estabas en un grupo o en una orden satánica, y que si ellos, los de la iglesia, no tenían ese poder, ¿por qué tenerlo tú que no estabas dentro de ella? Y lo que ganas es que mueras en la hoguera o que te destierren. Eso no es lo que va a suceder, pero eso es lo que tu subconsciente te hace entender. Entonces nuestros padres, igual que ustedes, si tuvieran un hijo que estuviera casi a punto de caer por una ventana en un sexto piso, grita, salta de su silla o de su lugar para tratar de salvar a su hijo, aunque su hijo se asuste más, pero ustedes van a tratar de salvarlo desesperadamente para que no caiga por esa ventana. Así son los niños, ¿no? Nosotros somos como niños, mirando desde el punto de vista de la conciencia más elevada que tienen los delfines. Literalmente ellos en un acto de desesperación, igual se tienen que marchar, se pueden llevar su cuerpo, otros pues no necesariamente porque lo pueden reconstruir su cuerpo al otro lado. Ya es tiempo de que ellos se marchen y de que sus hijos, nosotros, asumamos la responsabilidad. Entonces ni ellos que están dejándose capturar y muriendo para poder salir de este nivel y pasar al próximo, no es para sembrar el miedo, no es para enaltecer el ego. Y mucho menos, nada que ver, como decían algunos en los comentarios, de que estamos sembrando más de lo mismo. Que hablemos de amor. No se trata de flotar en amor y andar en nubecitas, se trata de tener dos pies sobre la tierra. Y esos dos pies es reconocer que tienes un poder, utilizarlo, dejarlo salir. No importa quizás si de un círculo de amigos o de familiares eres literalmente removidos. Entonces, yo te garantizo algo. Ustedes son todos mis hermanos. Ustedes son todos mis amigos. Y sí, cuando yo comencé a experimentar en esta nueva fase de mi vida, pues mis viejos amigos, ¿y cuáles eran mis amigos? Y estaba yo muy joven, ya tengo dos décadas en esto, pues eran los amigos que salíamos a fiesta, eran los amigos que me acompañaban quizás a tomarme un traguito. Por supuesto, pues esos amigos cuando vieron que yo me volvía espiritual y que no quería nada de alcohol, ni tampoco andar en fiestas, por supuesto que me abandonaron. Pero tengo miles y miles de hermanos, que son todos ustedes, y el número de amigos y de hermanos, que es mi real y única familia, la familia cósmica que encontré en ustedes, aumentó unos seis y siete porque no tenía muchos amigos. Esos se marcharon. Hoy día tengo miles. Entonces, sí quizás te van a excluir Juan, María, Carmen, pero van a llegar otros. Quizás con diferentes nombres, pero son tus verdaderos hermanos, tus verdaderos amigos. Esa es la única verdad y esa es la razón por la cual nuestros padres, los delfines, se están muriendo. Para que abras tu corazón, para que te empoderes. Y decía yo que Japón, y fíjense la similitud que hay en tantos actos como estos de matarlos, y también es el país más tecnológico del mundo. Es el número uno en telecomunicaciones, en fabricación de todos los chips que llevan nuestros teléfonos, esta cámara por la cual ustedes me están viendo, la computadora que es la que es capaz de transmitir el mensaje. Pues precisamente es el país que de alguna forma de todo este experimento, y no estoy acusando, no estoy señalando con los dedos ancaparentes, sí que estoy gustando, no lo es. Pero tengo que usar un lenguaje que ustedes puedan comprender. Este planeta, y la razón por la que estamos en él es la misma. Este planeta cuando sucedió la rebelión, pues muchos olvidaron, muchos decidieron olvidar, muchos decidieron sarsenar la conexión con su creador, y esa es la rebelión, sarsenar el sentimiento, el corazón. Y se volvieron muy lógicos. Y estos seres que conquistaron a los que ya vivían acá para que participaran en la rebelión, pues sabiendo que el corazón les permitía la telepatía, les permitía crear con el corazón todo de manera instantánea, pues convencieron a los demás que no teníamos que utilizar el corazón, que ellos traían tecnología, y esa tecnología era mental, y que ellos podían construir cosas, y que con esas cosas podíamos vivir sin tener que orar y meditar a un Dios que no se podía ver ni tocar. Y esa es la rebelión. Y ellos comenzaron a crear a través de la parte mental, que no necesita amor, tecnología como la que tenemos hoy día. Por eso yo me atrevo a decir que la tecnología, no queriendo decir que es negativa, pero la tecnología es parte de la rebelión. Estamos de regreso. Pedimos excusas, pero han sucedido cosas bastante inusuales. Cuando estamos hablando de la tecnología, mi computadora por alguna razón se ha apagado dos veces antes de empezar justo a punto cuando íbamos a empezar, y también en este momento cuando estábamos hablando de la parte de Japón como un país muy mecanizado a nivel digital, a nivel de tecnología. Y precisamente, pues, ¿qué sincronía? Estamos hablando de tecnología y de alguna manera, pues, la tecnología deja de funcionar. Y es a donde voy con todo el punto. ¿Qué tal si mañana no tuviéramos tecnología? Pues ahora somos afortunados, tenemos la electricidad que puede sustentar, que es la única manera como funciona la tecnología, pero ¿qué tal si no tuviéramos precisamente pues ese preciado, por así decir, jugo energético del que se alimentan los aparatos? ¿No estaríamos en contacto? Yo creo que sí. Precisamente por eso este llamado. Y qué bueno que vuelven a unirse los que pudieron, y siempre les decía que si tienen algún inconveniente, solamente tienen que refrescar la página una y otra vez, porque quizás estoy yo reparando algunas cosas, y luego ustedes simplemente le pinchan al botón en el medio. Pues bien, si no lo pueden ver en diferido. Es el mismo mensaje. Pues hablamos de que Japón se había hecho el país más poderoso del mundo a nivel tecnológico y ocupa también en telecomunicaciones el más avanzado. Por eso tenemos todo lo que sale de allí, ¿no? Y no es que yo critique y que diga que no se use la tecnología, porque ahora es como puedo llegar a ustedes, pero ustedes están en práctica para desarrollar la telepatía, porque en algún momento, y quizás va a tomar largo tiempo, vamos a dejar de usar la tecnología poco a poco, vamos a depender menos de ella. Por muchas situaciones, ¿no? Entonces quería hablarle de eso y de por qué Japón, pues de alguna manera muy sincrónica, aparte de que también está haciendo las matanzas de los serfines anualmente, para venderlos a acuarios. Japón también está asociado a la tecnología, y como el país más tecnológico, ellos son los que fabrican todos los chips que van en esta cámara, que van en la luz que está iluminando mi cara, la computadora que hace la transmisión, y los servidores que nos conectan de computadora a computadora. Y qué bueno que lo tenemos. La computadora, la tecnología, no es negativa, es parte de lo que los que cayeron en la rebelión hicieron caer a otros. Convencen de que dejemos utilizar las partes, pues, muy intrínsecas, poderes innatos que llevábamos con nosotros para adoptar el uso de cosas como la tecnología, precisamente. Y convencieron a este planeta, nosotros vinimos acá y no tenemos mucho tiempo de haber llegado. Fue para recordarle a los demás que no es necesario para vivir una experiencia evolutiva, espiritual, pasar por la rebelión, ya que las almas siguen encarnando en este planeta y no han roto ese ciclo de morir y reencarnar, y han quedado atrapados. Y nosotros vinimos a recordarle. Nuestros padres, los delfines, han venido a recordarnos, y en su desesperación, como decía anteriormente, fíjense dónde se dejan atrapar, en Japón, el país más tecnológico, el país que ya sufrió un terremoto y un tsunami devastador. Y sabemos de que parte de lo que sucede es karmático, es el cobro de karma, ¿no? Y la tecnología ha contribuido a que el hombre se deje apresar y que piense y de alguna manera envisione o visualice la tecnología como el reemplazo de Dios. Porque muchos creen que no pueden comunicarse, sino a través de una computadora, a través de un teléfono, todo eso sale de Japón. Y fíjense dónde sucede el terremoto, dónde se dejan atrapar los delfines. ¿Cuál es el mensaje? ¿Qué hace el tsunami después del terremoto? Pues se colapsan los sistemas de enfriamiento de las plantas nucleares y eso causa el colapso y definitivamente pierden cinco plantas nucleares, donde hoy se está derramando a través de esas aguas que entran a ese lugar donde están ubicados esos reactores nucleares. Está sacando partículas radiactivas en las aguas del mar, se está envenenando el mar. Pues qué peor manera de morir para los seres que viven en el mar. Pues eso tiene que ver todo con las consecuencias de aquello que demandamos. Acción-reacción, causa y efecto, oferta y demanda. El ser humano demanda más tecnología. El ser humano demanda que esa tecnología esté disponible las 24 horas. Por lo tanto, para que funcione las 24 horas necesitas electricidad todo el tiempo, ¿no? De hecho, de mi país, pues no se puede decir lo mismo. Se va la luz la mitad del día. Pero ustedes que quizás tienen la fortuna de tener electricidad todo el tiempo, ustedes pensarán que es una fortuna. Pero no, no es así. Es el karma planetario de la humanidad y también de aquellos que producen la tecnología. Porque todos van a pagar las consecuencias de utilizar tecnología y más que la tecnología, lo que está detrás de la tecnología, que es el petróleo que se utiliza para quemar y producir electricidad. Y son una serie de eventos, por eso está enfocado a lo que está sucediendo recientemente. En este mes de septiembre, que yo llamo la noche de septiembre, pues el petróleo es la sangre en forma, ¿no? En una forma teórica. Es la sangre del planeta. También sus mares, también sus ríos subterráneos que viajan a través de cuevas. Por ejemplo, donde me toca vivir a mí, tenemos evidencia, ¿no? De que debajo del mar, ya que es el lugar donde vivimos aquí en México, en Morelos, existían ríos subterráneos. Debajo del mar, allí hay unas cuevas impresionantes, muy cercanas a donde yo vivo, hay muchas, y esas cuevas no tienen fin. ¿A dónde voy con todo este punto? Pues bueno, todo esto era mar aquí donde digo que vivo, en que ahorita estoy en Monterrey, pero era mar, y pasaba el río por debajo, en cuevas. Entonces, eso es el fluido, es la vida del planeta. Pues bueno, las aguas se están siendo ensuciadas, el ciclo de la vida del agua se ha roto porque ya no está lloviendo como debería ser, se están desvirtiendo los casquetes producto del calentamiento global. Y no solamente eso, se está extrayendo el petróleo para poder producir electricidad que demandan nuestros aparatos, que demandan los seres humanos. ¿Y quiénes producen la tecnología para poder mover todo? Japón. ¿Quiénes están extrayendo el petróleo? Pues los grandes consorcios. Japón, de hecho, decidió no participar, y de hecho es cuando causa el peor desastre, cuando decide crear la mayor cantidad, aparte de Estados Unidos, de plantas nucleares. Cuando entra el tsunami, es la misma vida diciéndole no necesitamos más plantas nucleares, y destruyen precisamente estas cinco que estaban sobre la falla y que estaban cercano a la costa. Y todavía le quedan docenas de plantas nucleares. Es un gran mensaje, que tenemos que revertir todo el daño producido a la Tierra. Y ese daño tiene que ser comparar y demandar tanta tecnología, porque tenemos que empezar a implementar el poder interno, y empoderarnos para podernos comunicar telepáticamente. Tomará tiempo, pero lo vamos a lograr, porque muchas otras civilizaciones en otros planetas, incluyendo los delfines, que también de alguna manera participaron en la rebelión, hoy día ya no son parte de ella, porque cuando se les da la prórroga para que retornen a Dios, porque todos son bienvenidos cuando quieran, una de las cosas que se les pide es que dejen aquello que les hizo caer, que precisamente es el uso excesivo de la tecnología. Y precisamente los delfines utilizaban naves de metal para poder viajar a su planeta sirio, aunque ellos realmente no son de allá. Y hoy tienen sus cuerpos de luz mércaba o mercadas activos, y ya no necesitan literalmente moverse a través de tecnología como naves de metales. Muchas otras civilizaciones aún están atrapadas en tener que usarla, porque de otra manera no sobrevivirían, están en prueba. Y se les está pidiendo que poco a poco dependan cada vez menos de la tecnología, porque usar tecnología es usar los recursos del planeta, es matarla. Pues ya se ha extraído casi todo el petróleo del mundo, y eso está sostenido debajo en orificios, cuevas, como les quieran llamar, huecos, en las placas tectónicas. Prácticamente el mismo petróleo, como los ríos subterráneos, sostenían lo que es la parte superior de la cueva, pero al ser un espacio vacío, hueco, el peso del mar, sí saben que la mayoría del petróleo se extrae del mar, especialmente México y otros países, Venezuela también. Y precisamente al estar esos huecos por donde se transportaba el petróleo, o los ríos, se están colapsando debido al gran peso que ejerce el subsuelo marino y el peso de todo el agua del mar, están colapsando literalmente esas cuevas. Esta información se la dieron a mi esposa, Jack Kansun, y esta parte ella no la conocía, no se lo imaginó. Y sí sé que es real esta información que recibí hace unos días. Eso está causando movimientos inadvertidos de la humanidad del subsuelo, porque se están colapsando estos lugares donde estaba el petróleo y se están moviendo las placas tectónicas, y es posible que tengamos sismos más fuertes de lo que ya hemos visto. Y precisamente que impacten a países que son los que deterioran, por precisamente producir no solamente la matanza, sino también la tecnología que lleva a este planeta a que se ahogue. Y precisamente estamos tratando de advertir, y por eso pedimos abrir el corazón, porque no queremos otro sismo para Japón, no queremos otro sismo para Chile, no queremos otro sismo para países que sabemos que son vulnerables en lo que es el anillo de fuego. Entonces, nuestra intención de hablar de esto no es asustar, es comenzar a aprender esos corazones con la llama internet que todos ustedes tienen, y comenzar a abrir sus corazones, porque cuando cambiamos nosotros, cambian ellos, no estamos pretendiendo que los japoneses cambien por sí solos. Cuando uno cambia en su interior, cambia el exterior. Cuando tú cambias, cambian los más que están cerca de ti. Entonces, cambiando nosotros, habiendo más nuestro corazón, sabiendo que ya no hay manera de que nos puedan herir, porque esta no es la época de que nos hieran en el corazón, no te van a quemar, no te van ni siquiera a sacar de tu país, o de tu ciudad, o de tu pueblo, por empoderarte y utilizar el poder que sea el que traes en esta vida, ya sea como sanador, ya sea como quizás instructor. Eres diferente y tienes que abrazar esa forma de ser tuya, muy diferente a la de los demás, y no eres mejor, simplemente vienes con una misión, simplemente vienes con más compromisos, y esos compromisos te obligan a estar en servicio todo el tiempo. Los maestros ascendidos se están sirviendo, no se están haciendo servir. Entonces, nosotros vinimos a recordarles a otro, que abramos nuestro corazón, y si nuestros padres, los delfines, se están muriendo, y están donando su cuerpo para morir en una matanza que empezó el 1 de septiembre en Japón, país tecnológico más grande del mundo, no queremos que sufra otro sismo, porque no nos alegramos que haya tenido uno, ni ese país, ni ningún otro, queremos evitarlo. Si colapsa la economía de Japón producto de un sismo, porque ellos quizás no hayan abierto sus corazones lo suficiente, porque tampoco lo hemos hecho nosotros, si se cae la economía, que es la número 3 del mundo, pero como produce toda la tecnología que sustenta lo que demandamos en nuestros medios, se colapsa la economía mundial. En otras palabras, entraríamos en un caos. Cuando alertamos de que no queremos las matanzas, de que abramos nuestros corazones, no es porque queremos sembrar el miedo, y tampoco alentar el ego del miedo en las personas, es para que evitemos lo que nos están admitiendo como el mensaje que dan a través de mi esposa, Jack Anzún, de que esos subsuelos que se están ahora derrumbando por el peso del mar, porque el petróleo extraído que sustentaba las paredes de esas cuevas, ahora no lo puede hacer, y que va a hacer que se mueva de manera más intensa. Todas las placas tectónicas es para evitar. Las profecías se dan no para que crucemos de brazos y esperemos que el karma nos quite ojo por ojo y diente por diente. Con servicio, y servicio es abrir el corazón y ayudar a otros a que lo hablan. Educar es un servicio, quizás tú escoge la forma que quieras. Hola de nuevo. Tercera vez que se cae la tecnología. Y volviendo a ese punto, la educación, el servicio, no importa cuál sea el que tú escojas, despertando a otros, recordándoles que tenemos que regresar a casa. Y recordar a casa es recordar el camino, y el camino está dentro de ti, es el amor. Y no importa en qué país estás, todos somos hermanos. Dios, esta es tu verdadera familia cósmica, porque ahora nos estamos reencontrando el uno con el otro en esta misión. Y reconociendo a nuestros padres, los delfines, diciéndole a otros hermanos de otros países, no importa que sea Chile por la minería argentina, o por la magia negra que se produjo en lo que es el país más pobre, Latinoamérica, Haití, donde también hubo uno de los terremotos más intensos. Recuerden, nuestras aguas son todo. Ustedes están hechos de agua, yo también, en casi un 90%, según mi amigo el doctor Carlos Orozco. El planeta es casi un 90% agua. ¿Qué tan importantes son las aguas? Tenemos que limpiarlas, porque las aguas preservan las memorias, graban todo, es la molécula más viva. Y luego está el cuarzo, es la segunda molécula más viva, por eso los cuarzos de lo que está dependiendo nuestra tecnología para grabar, ya que todo se graba dentro de un pequeño pedazo de silicio, que es la base del cuarzo. Toda nuestra tecnología, nuestras cámaras, teléfonos, computadoras, televisiones, todo lo que ustedes puedan imaginar, donde guardan sus fotos, sus videos, sus datos, están grabadas en silicio, en sílica, en cuarzo. Es la cosa más cercana a la vida. Primero está la molécula del agua, que también graba, por eso es importante sanar las aguas. El doctor Masaru Emoto, y estoy de acuerdo, después del sismo de Haití, después del sismo de Chile, y eventualmente de su propio país, Japón, se atrevió a decir, y yo estoy completamente de acuerdo, de que cuando observamos países que de alguna manera estaban mal utilizando el agua o estaban envenenando sus aguas, ya que las emociones se guardaban en esas aguas, en ríos, lagos, y también los mares. O de alguna manera, tecnológicamente, usábamos mal esa agua y esa agua daba al mar, eventualmente esos países de alguna manera se iban a traer, carmáticamente hablando, grandes sismos. Pues sabemos que Chile es el lugar donde se mina todo el cobre del mundo. El cobre es el conductor para los cables que tienen sus computadoras, sus televisiones. Entonces, los países que quizás de alguna manera están, pues, drenando energéticamente los recursos del planeta, en este caso Chile, pues se utilizan millones y millones de galones de agua para poder, luego de que se extrae el cobre que viene, pues, combinado con otros elementos de la tierra, se tienen que limpiar. Se utilizan millones de galones de agua. Y esto lo dice Masaru Emoto. Y sí, de Japón salen grandes cosas como la gran cultura. No estoy hablando del pasado. No estoy hablando del Japón ni de las personas. Estamos hablando de las, quizás, 12 familias alrededor del mundo que controlan la tecnología, controlan la manera en que alimentamos esta tecnología que es el petróleo. No estoy en desacuerdo ni de desestabilizar ni el sistema económico, ni tampoco una institución. Estamos creando cosas alternativas que van a hacer que dependamos menos de la tecnología. Si desarrollamos la telepatía, ¿vamos a necesitar una computadora? No. No, pero eso va a tardar. Pero tenemos que abrir la conciencia, tenemos que despertar en el aquí y en el ahora y comenzar a hacer cambios desde nuestra alimentación, cambios en nuestra manera de pensar, cambios en nuestra manera de actuar y cambios en nuestra manera de sentir. Por eso los delfines se están apelando a tu corazón para que lo abras. Y cuando tú lo abres, otros también tienen la misma oportunidad de abrirlo. Porque cuando tú lo abres, cuando tú lo recuerdas, que ese es el camino de regreso a casa, otros comienzan a recordar su camino, su camino. Entonces, literalmente, lo que estamos pidiendo cuando ponemos la fotografía de la matanza que empieza el 21, el primero de septiembre de todos los años en Japón, es para que abras tu corazón cada día más, para que le recuerdes a otro el camino del corazón. Y entonces, no es de que estemos abogando y que no usemos ya mañana ni el Facebook, ni las computadoras, y mucho menos quizás este medio, pero tenemos que ir suplantando ese medio que sabemos que no puede subsistir por tan largo tiempo, si no colapsaríamos la vida del planeta y de la humanidad, es que comencemos a hacer los cambios. Por eso es necesario que comencemos a hablar de esto. Mi maestro decía que había que hablar del ego, porque el ego estaba, pues, literalmente sumiendo al mundo, pues, en violencia, en drogas, sumiéndolo en depravaciones sexuales. Y no es que hacer esas cosas, por ejemplo, como la sexualidad sea malo, pero en la forma en que se hace. Mi maestro se fue de este planeta a las ciudades intraterrenas, donde ahora preside, hablando hasta el último momento del ego. Del ego hay que denunciarlo, porque el ego está en nosotros. Son nuestros propios demonios, son nuestras propias malas costumbres, costumbres que asumimos al entrar al planeta, pero que ya no la tenemos que tener más. Ya la tenemos aprendida, y precisamente ahora que sabes cómo solucionar toda la gama, la gran cantidad de egos que someten al ser humano y que lo someten de una manera en que lo hace arrodillarse y del cual casi es imposible que se puedan parar. Si tú lo logras, porque tú logras entender el ego, por eso te envuelves en el ego, por eso tú decides envolverte en la situación planetaria. Asumimos el karma planetario, el karma del país en el que encarnamos, y nuestra promesa, si miragamos en el momento antes de encarnar, ¿por qué tu alma vino? Pues vino por algo a recordar a otros el camino, pero tú optas por meterte en la situación humana para entenderla, para luego buscar la solución y decir, aquí está la solución, y yo la apliqué, y me funcionó, y me reconecté a Dios. Por eso nos vimos envueltos quizás en cantidades de cosas que hoy día queremos recordar, que se refieren a cosas negativas con referencia al ego. Entonces, cuando prometemos encarnar un país, un planeta, cuando venimos como almas limpias y puras, nosotros decidimos envolvernos en el karma y sufrir las mismas penurias, nos enfermamos, y es para encontrar una solución a la enfermedad. Nos enojamos para encontrar una solución al enojo, que es la alegría, la felicidad, y dejamos que esos egos penetren a nosotros para luego nosotros decir, aquí está la solución, yo lo logré, y no soy Jesús, soy un humano igual que tú. Y lo logramos a través del amor incondicional. Por eso los delfines están dando sus vidas ahora en Japón, para que tú abras el corazón. Están apelando a ti como hijo que eres de que asuma la responsabilidad del planeta. El planeta tuvo por guardianes a las ballenas, a los cetáceos, a los delfines, pero ellos están marchando en masa, y no en naves, porque ya no la necesitan, en sus cuerpos de luz o mércaba. Pero antes de que ellos se marchen, completamente tienen que dejar a sus hijos encargados, porque ya están grandecitos, para asumir la responsabilidad de sus padres. Por eso están muriendo, porque ellos igual se tienen que ir, aunque no fuese necesario que se dejaran matar, o atrapar para ir a un acuario a entretener a niños y adultos. Tú puedes hacer la diferencia, abriendo tu corazón, compartiendo este mensaje. No cuesta nada amar, perdonar, y eso hace que el mundo cambie. Tú cambies en tu interior, sanando a través del amor, sanando tus heridas emocionales, y el mundo va a cambiar. Esa es la razón por la cual nosotros sabemos de que para podernos reconectar a Dios, debemos dejar, aunque sea en mil años, pero hacer un compromiso de ir dejando de usar la sangre del planeta, que es el petróleo, y reemplazarlo con energía libre, con la cual ya estamos experimentando. Yo tengo dispositivos de energía libre, energía punto cero, energía escalar, que no se puede medir. Se trajo al planeta hace 113 años, pero fue impedido traerse esa tecnología, porque era más conveniente vender electricidad, para eso se necesitaba minar, las cordilleras de Chile, que es donde está anclada, la serpiente Kundalini, la serpiente de luz del planeta. Pero si comienzan a minar y destruir las montañas de Chile para sacar el cobre, para transportar electricidad, que esa electricidad viene del petróleo, estamos destruyendo no solamente la sangre y la vida de nuestro planeta, estamos destruyendo la forma en que el planeta se comunica por una red, que es a través de cerros. Esos cerros tienen oro y tienen cobre. Si sacamos todo el cobre, el planeta no va a poder sustentar una especie de red o redesilla o malla o entramado energético por el cual retransmite la energía que recibe del Sol, que recibimos nosotros a través del núcleo de cristal que viene del Sol galáctico, nuestro Sol central de la galaxia, vía láctea. Es a través de esas montañas, por eso las montañas son las pirámides naturales que retransmiten el mensaje galáctico, el mensaje de Dios. No podemos seguir minando. No estoy en contra, porque tenemos que seguirlo haciendo quizás hasta que encontramos la solución y la solución es volver a la energía libre, la energía que no contamina, que sale precisamente de la Tierra, como estos dispositivos que les muestro. Pueden producir lo que ustedes quieran, como la telepatía puede producir la comunicación entre seres, como se comunican muchos seres ya. Yo la telepatía la vengo produciendo ya desde hace unos 20 años con mi esposa, con mi hija, con seres muy cercanos a mí. Algunos de ustedes me sienten, yo lo siento a ustedes. Entonces es hacer un convenio, vamos a dejar de utilizar la tecnología, quizás no van a dar una prórroga de 500, de 60 años, de mil años, no importa, pues es un compromiso desde ya. Y de hecho, pues cambiar tu forma de pensar, la de hablar, la de sentir, la de actuar y la de comer. Eventualmente, si queremos cumplir con ese mandamiento, no importa en qué libro lo busques, es el mismo mandamiento, no matarás. ¿A qué se puede matar? A lo que tiene vida. ¿Qué tiene vida una planta? ¿Qué tiene vida un animal? ¿Qué tiene vida otro ser humano? Entonces no podemos apoyar la paz a través de la guerra. Guerra produce más guerra. Quizás ahora es necesaria, como dicen, un mal necesario, pero eventualmente paz trae paz. Y estamos apelando en nuestro corazón al amor incondicional para que la paz en nuestro interior embargue en los corazones personas que no recuerdan cómo embargar su amor o dejar que su corazón se llene de amor. Tienes que hacerlo tú para que otros lo puedan sentir. Tienes que dejar tú de comer animal, que es lo que induce a que demanda y oferta, si tú demandas comer carne, van a matar animales a nombre tuyo para que lo puedas tener en tu plato. Quizás te toma un año, seis meses, y no porque yo lo diga, sino por convicción, porque lo entiendes, porque lo vivas. No podemos quitar la vida, porque esa vida de esos animales que alguna vez comí, los que tú aún comes, esos son los que sostienen el azul que ves alrededor del planeta. Esa es la vida completa del planeta. Y precisamente necesitamos que toda la vida esté presente en este planeta para que nuestro planeta tenga vida. No puede faltar uno solo. De ser así, va a tener que haber un cambio drástico donde se va a mover todo el tapete debajo de tus pies, el subsuelo debajo de tus pies y se va a mover. La luz que tengo enfrente está parpadeando. Son confirmaciones. Es una forma telepática como los seres sintientes que están acompañándote y acompañándome así que la tecnología se mueva. Para que sepas que es un mensaje de que eso es lo que debemos hacer. Es como decir, sí, y parpadeó tres veces. Comienza a apelar a tu corazón cambiar esa forma de alimentar tu cuerpo y ve dejando poco a poco la carne, poco a poco, quizás comiendo menos de la más dañina, la roja. Eventualmente te puedes proponer en un año dejarla por completo y encontrar el sustituto que es la semilla o perdón, el frijol de la soya. Hay muchos sustitutos que se encuentran en plantas, que comes a diario. No vas a morir. Yo tengo 20 años siendo vegetariano. Si estamos apelando a que no se maten a los delfines en esa bahía de Japón, estamos apelando también a que no se mate ningún animal. Todos los animales son parte de la vida de la tierra y son sagrados. Si en algún otro momento necesitas instrucciones, vamos a estar dando talleres gratuitos a través del internet, otros pagados, quizás para lo que quieran avanzar rápidamente y se le van a entregar técnicas más completas con material más completo y en un corto tiempo en vez de esperar que se hagan esas transmisiones, pues anótate en un taller. Quiero pues también decir hay muchos lugares hermosos donde vivir, donde convivir y no es difícil ser vegetariano. Por ejemplo, ahora estoy en el estado de Monterrey, en Nuevo León, perdón, en el estado de Nuevo León, la capital de Nuevo León que es Monterrey y aquí he conocido pues a un ser extraordinario, Jorge, la persona que me trae a Monterrey, me trajo a esta hermosa casa y he encontrado un lugar donde puedo comer porque el que me renta aquí este lugar también que es también llamado Jorge, un Jorge me presenta a otro Jorge, Jorge es dueño de este lugar donde yo me quedo hospedado, también está disponible para que se quiera hospedar y Jorge nos cocina una comida riquísima vegetariana que es impresionante, no es difícil ser vegetariano, menciono esto de Jorge que es dueño de esta casa y nos hospeda porque si lo pides y lo deseas y lo creas con el corazón vas a encontrar los lugares donde comer que en Monterrey que se come mucha carne porque es el norte de México y si abunda mucho la carne y es costumbre de que sea mucho más carne que de otro tipo de alimento pues si hay un montón de lugares vegetarianos que lo he encontrado porque yo lo deseo porque yo lo sostengo una cosa que es el deseo sustenta a la otra que es el deseo